Ok amigos, pues ya, esto es lo que queda cuando, cuando neva Y pues, ahorita, así quedó el carro Así quedó el carro Bien tapizado de nieve, chéquense Así está ahorita la calle Está la calle allá Allá están los, los viejitos que les digo ¿A qué lado? Ok Amy ¿Cómo ves? Oye Amy, esto Como magia Magia, vamos a ver Chéquense, es la primera nevada Grande Sí, es la primera, ¿verdad? Pues sí, ha nevado poquito Pero no así Es como un pie Ya, ¿verdad? Es la primera nevada de aquí de, del 2022, ¿verdad? Ah, sí, de 2022 Ok Hay que explicarles poquito Ok Cuando neva, uno tiene que limpiar donde sales, ¿verdad? Ya Donde sales para el carro Sí, es que si tienes traje, pues metes el carro en el traje para que no tienes que limpiar Ahí me tiene frío Sí, pues mira, nada más tengo este Nos acabamos de levantar hace como dos horas, ¿verdad? Ya Hace como dos horas Es que nevó toda la noche Ya Entonces, ahorita vi a unos vecinos Ay, se viene fuerte el, el, el viento Ok Ahorita vimos a unos vecinos que estaban limpiando Ya Entonces, yo los vi y eran unos viejitos Entonces, no sé, sentí esa emoción de, de poder irlos a ayudar Oh, sí Y saqué la pala Aquí está Saqué la pala Y fui, Amy Fui, fui a decirles ¿Fuiste? Sí No supe Sí, fui, fui y les dije que si, que si ocupaban ayuda Me dijo, no, ya vamos a acabar Ándale No, no, no No quisieron Ah, a lo mejor nada más estaban haciéndolo por Por, por diversión Por diversión ¿Quién quiere hacer diversión? No, no digo diversión Bueno, a lo mejor para, para, para Para aprovechar el tiempo Para que no se pongan peor Entonces fui y ya me dijeron que no Y todo eso, entonces dije yo Me vine para acá Yo quería ayudarles, en verdad Porque tú sabes cómo soy yo Ya Entonces, pero no quisieron Pero me vine contento porque fue la intención mía ¿Y Amy tiene frío o qué? No, no En verdad no hace tanto frío No, no Pero no tengo zapatos ni nada Entonces, ahorita Ah, es cierto No tengo zapatos Sin sus, sin sus pantuflas Entonces, ahorita me va a tocar limpiar Y les, y les voy a mostrar un poquito Cómo está la calle Y cómo está todo Para que chequen cómo, cómo, cómo Cómo está la altura de la nieve Todo, toda esta nieve es lluvia Cuando no hace frío Y sí, y se acumula Ya, cuando se ponen más que 32 tegras Se cambian Se cambian En lluvia Ok Entonces, vamos a ir a darle Vámonos Ok amigos, pues ya Eso es lo que, lo que queda Cuando, cuando neva Y pues, ahorita Así quedó el carro Así quedó el carro Quedó bien, bien tapizado de nieve Chéquense Así está ahorita la, la calle Está la calle allá Allá están los, los viejitos que les digo Que lado Y pues, así es cuando, cuando se, cuando neva Pues aquí en, aquí en Estados Unidos Se vienen unas nevadas muy fuertes Y, pues cubre todo Chéquense La nieve va a terminar Más o menos va a terminar Como por ahí de las Mediodía Creo que dijeron Que por ahí de las mediodía Va a terminar Entonces yo voy a A tratar de limpiar esto Voy a, voy a limpiar Lo que está aquí Lo que está Bueno Por aquí Por aquí entramos También son las escaleras Me subo Ay Entonces Eso es lo que voy a A limpiar Aquí Para que podamos caminar Y cuando queramos ir A, a algún lado Pues también Tengo que limpiar Lo que es el carro Y Pues voy a empezar A, a darle Porque Está haciendo frío Y vamos a darle ¿Verdad? La nieve es bonita Pero a veces Sí Sí cala ¡Suscríbete! Ok pues El ashe ya se despertó Aquí está Sí Y está viendo la nieve ¿Te gusta la nieve o no te gusta la nieve? Di En verdad Di Me gusta Sí le Sí le gusta Es muy chido ver la nieve Porque Porque te relaja Te relaja un poquito Y todo eso Es como azúcar Ya es como azúcar Azúcar glass Ya Exacto ¿Verdad? Ay chist Tú siempre quieres agarrar La cámara Güey Ay chist Si estás haciendo un poquito frío Ya Ya sientes lo que has congelado No te creas Tengo que cerrar Ok 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 Ya van a cerrar la puerta Ok bye Bye Ya estoy aquí Ok Pues ya terminé lo que viene siendo Quitar poquito la nieve Ya hice unos caminitos Para poder caminar Porque la nieve está muy alta Chéquense Quité poquito la nieve del carro Pero no pude quitar la nieve de mi carro Porque ya me cansé Y pues está haciendo un poquito de frío Pues es un poco mal Para 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 la salud Pues dicen por ahí Que hay gente Que les ha dado hasta paro cardíaco Entonces no quiero arriesgarme A que me suceda algo Y pues Terminamos ya De limpiar Un poquito Lo que viene siendo Esta tormenta Pues que ya Que ya va a pasar A mediodía Y pues ya va a volver todo A la normalidad Porque Creo que para el martes Miércoles Va a estar la temperatura más alta Entonces va a descongelar Todo Lo que Lo que negó ahora Nada más quería mostrarles pues Lo que Lo que hice Estos son los caminitos que hice Acá también limpie Limpie este Esta área Poquito De este lado Vámonos por acá Vámonos por este lado Aquí también hice otro caminito Y Aquí Aquí es donde yo Limpie más o menos Limpie estas escaleras Que ya estaban Cubiertas de hielo Se están cubriendo Cubriendo tres de hielo Ven No dura Pero pues bueno Yo limpie más o menos aquí Este lugar aquí Por donde entramos El carro pues está Completamente Parece un Tesla La estructura del Tesla Por fin tengo un Tesla Entonces Así está todo Ahorita Allá los vecinos Están limpiando Así se ve Un invierno Cuando neva aquí en Estados Unidos Así es Amigos Entonces Pues quería mostrarles Un poquito De cómo es el invierno Aquí en Estados Unidos Cada año es así Y pues cada año Uno tiene que limpiar Ok pues ya Acabamos De limpiar Un poquito Allá afuera Ya les mostré Ya todo Entonces Ya me quité Lo que viene siendo La chaqueta Ando Ahorita en calcetines Aquí En short Porque aquí es un poquito Más Es un poquito más caliente Aquí adentro pues Entonces Estuvo Hoy esta tormenta Estuvo muy fuerte ¿Cuántos pies fueron? Amy Ah pues no sé Se ve como un Un pie ¿Un pie? No No Pues no sé En verdad Como un pie y medio Sabe No nos han dicho Aquí en Estados Unidos Se manejan por pies Y su Más Y pulgadas Y pulgadas Y todo eso Pues no Dijeron que íbamos a tener Seis hasta Diez pulgadas Pero se ve Pero un pie Son doce pulgadas Entonces se ve que es Más Estaba alto Porque me llegaba casi Las botas que tenía Eran unas botas de carnicero Las que usan allá en México Los carniceros Entonces Llegaba hasta Me llegaba Casi me llegaba hasta Hasta donde terminaban las botas Sí yo creo que es Ya Es un pie Sí Me llegaba hasta aquí Ya Ay espérame O sea Ontalcalcetín pues un poquito más aquí arriba Ya Entonces Creo que fue más que pensaron Ya Y estuvo un poquito Un poquito pesado Lo que fue la Quita la nieve Poquito pues Pero ya quedó Ya Ya estuvo un poquito más limpio Ya quité Ya hice unos caminitos Ahí para que Para si queremos salir pues Pero aunque lo dudo pues Pero sí Porque ocupamos hacer cosas Entonces Ya hay un caminito Ya está despejado poquito Y pues Va a seguir nevando Pero se va a quitar a mediodía Y esperemos que Que no vuelva otra nevada Porque bueno Está bonita la nieve ¿Verdad? Ya Está bonita igual que el Asher Ay Asher bonito Lo chido que Asher vio Vio la nieve ¿Verdad? Ya Asher vio la nieve Y pues es Se siente chido cuando Tu hijo ve por primera vez Algo ¿Verdad? Que es nuevo para él Nos vemos en el próximo video Porque ya está haciendo frío Vámonos Vámonos Vámonos